Me atrapaste, me tomé entre tus manos Entra ahora mismo y vota por tu favorito TelemundoPR.com Ahí está la número 1, Doris Figueroa Y aquí está el número 2, Pedro Vásquez Si quieres votar por él, entra ahora mismo a TelemundoPR.com Aquí está la número 3, Leilani Cruz Si quieres votar por ella y es tu favorita Entra a TelemundoPR.com y vota Este es el momento, vota ahora Bueno, llegó el momento del Gana Machín Gracias a nuestra buena gente de MMM Oye, si vas a cumplir el 65 Oriéntate sobre tus opciones de Medicare Advantage Mira bien, antes de escoger Compara y verás que MMM te da más Para cuidarte en esta nueva etapa de tu vida Más de 20 años como expertos en Medicare Advantage Más beneficios y servicios innovadores Y 4.5 estrellas de un total de 5 En calidad de cuidado de salud Por eso, MMM es el plan con más afiliados en Puerto Rico Infórmate antes de escoger Llama a MMM al 1-833-647-9555 Y oriéntate o accede a www.mmmpr.com En MMM caminamos juntos Yo tengo 500 dólares aquí volando Tengo a doña Norma Norma, ¿cómo está? ¿Todo bien? Vaya el micrófono ahí Bien usted ¿Todo bien? ¿De qué pueblo nos visita Norma? Deutuado Deutuado Mire Norma, yo tengo unos ciertos y falsos Si usted me contesta correcto Yo le voy a dar por cada correcto que me dé 10 segundos allá adentro O sea, que entre más buenas tenga Más dinero puede coger allá adentro Porque va a tener más tiempo ¿Está bien Norma? Ok ¿Con quién anda Norma? Con mi esposo y mi nieto ¿Dónde está el esposo? ¿Está por ahí el esposo? Y les lian Ahí está, saludos, señor ¿Cuántos años de casado Norma? 46 46 Norma, vamos al mambo Por los primeros 10 segundos ¿Cierto o falso? El número de dedos en la mano de un ser humano es 8 ¿Cierto o falso? Falso Y es falso porque son 10 Ahí están Muy bien, próxima Es un bombito al piche Ok El principal cultivo en Puerto Rico Lo fue la caña de azúcar ¿Cierto o falso? Cierto Y eso es cierto Muy bien En ese momento era la caña de azúcar Muy bien Vamos para la próxima Dice Argentina Brasil Y Venezuela Comparten Las cataratas del Iguazú ¿Ese es cierto o falso? Falso Cierto No, no, yo no he dicho nada Yo no he mirado ¿Cierto o falso? Cierto Yo no le he dicho nada Pues falso Pero es lo que usted quiera Falso Falso Nos vamos por falso Sí Es falso, muy bien Falso Tiene 30 segundos Vamos para los 40 Dice El ketchup Solía ser utilizado Como un medicamento ¿Cierto o falso? Yo creo que es falso ¿Cierto? Es cierto Muy bien Yantre Es que el ketchup Solía ser utilizado Como un medicamento Bueno Lo que sí yo sé Que usaban como un medicamento Cuando yo era chiquito Que me daba Me hacía un chichón En la cabeza Mi mamá venía Con un pote de mantequilla Y me pasaba la mantequilla No se me desinflaba Pero olía mantequilla dos días Eso lo hacían Sí Y entonces cuando tenía hipo Adivina que hacía A veces lo hacían en Argentina Cuando tenía hipo ¿Qué hacían, Norma? Le ponían un hilito en la frente Le ponían un hilo ¿Para qué diantro un hilo con hipo? ¿Quién? Eso ahora, oye Y ahora no se pone a pensar Un hilo por el hipo ¿Dónde era, Norma? Que le ponían el hipo En la frente Y funcionaba Dicen que sí ¿Y qué usted cree Que eso no funciona? Yo no sé Yo nunca lo he Igual que la mantequilla En los chichones Que no hacía nada Yo le he echado a los míos ¿También mantequilla? ¿También? Sí ¿Los adobaba? Ok Vámonos para la otra Dice La nariz Puede recordar Miles de olores ¿Eso es cierto o falso? Miles ¿Miles? Yo creo que es cierto Es cierto Muy bien Correcto Última Los elefantes No pueden saltar ¿Cierto o falso? Los elefantes No pueden saltar Cierto Y es cierto Yo no puedo saltar Muy bien Norma Vamos para allá adentro No tiene bolsa ¿Verdad Norma? Ok Dale Vámonos Ok Norma Norma Vamos para allá adentro Quédese ahí Luego de la pausa Vamos a ver cuánto Norma Hace en el Gana Machine Vengo rápido Quédate ahí Este es Puerto Rico Gana Que estamos en vivo Norma preparada Vengo ahora Vamos a ver cuánto coge Vamos a ver Quédate ahí ¿Verdad Norma?